Música Quiero volverme a ver, porque no volverá Hace pasado tiempo, es que no vuelvo más Ahora borré mi alma, todo yo fuera será Menos a Dios, es que no vuelves me lo quisiera decir ¿Cuál fue mi error? ¿Quieres saberlo? ¿Quieres saberlo? ¿Quieres saberlo? ¿Eso besito? ¡Hey! 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 ¿Por qué no volverá? Ha pasado un tiempo, es que no vuelvo más Hace pasado tiempo, es que no vuelvo más ¿Por qué se fue mi morena? Cantándole fue llorando ¿Por qué se fue mi morena? Se la llevó el zorrullito Ese negrito tan feo, se la llevó el zorrullito Ese negrito tan feo, cómo me duele, cómo me duele Que se ha llenado esa morena, cómo me duele, cómo me duele Se fue para Cartagena, se fue con el zorrullito Él me la vino a quitar Sería esa cosa tan buena, ella a mí me encanta Oye compadre ¿Y qué pasó? Y esto se baila con sabor ¡Claro! ¡Claro! ¿Qué le daría a ese zorrullo, que yo no le pude dar? ¿Qué le daría a ese zorrullo, que yo no le pude dar? Sería esa cosa tan buena, que en mí no pudo encontrar Sería esa cosa tan buena, que en mí no pudo encontrar Cómo me duele, cómo me duele, que se ha llenado esa morena Cómo me duele, cómo me duele, se fue para Cartagena Se fue con el zorrullito, él me la vino a quitar Se fue con el zorrullito, que en mí no pudo encontrar Cómo me duele, cómo me duele, que se ha llenado esa morena Cómo me duele, cómo me duele, se fue para Cartagena Se fue con el zorrullito, él me la vino a cantar Sería esa cosa tan buena, que en mí no pudo encontrar Y vamos a ver lo que están con todos con la mano arriba La mano arriba, hombres y mujeres, dice Arriba, arriba, arriba la mano arriba Arriba, 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 arriba la mano arriba Donde están las mujeres y una vueltecita Vueltecita, 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 vueltecita Vueltecita, 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 vueltecita Y es la selva de Guatemala Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé Y al mío te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti No te olvides nunca, que iré para mí Todas las tristezas que mi camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para que no quiera siempre las pensé Por eso a tu lado siempre me verás hoy Es la suerte mía de que sea así Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Siempre las mañanas cuando el sol veo salir Dentro de mi pecho comienza a nacir El corazón mío que ha dejado de sufrir Al saber que siempre serán para mí Y por un caminito te voy a buscar Y por un caminito te voy a buscar Chiquitita Los silbato Y ándale machito Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti No te olvidé nunca que soy para ti Todas las tristezas que mi camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para el pequeño que no siempre lo encontré Por un caminito siempre me dirás feliz Esta suerte mía me conté así Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Siempre la mañana cuando el sol veo salir Dentro de mi pecho Comienza a latir El corazón mío que ha dejado de sufrir Vamos a ver que siempre será para ti Buenas noches Buenas noches Buenas noches Ahí para mi amigo Tomás Luis Desde Chepetín Eso, felicidades mi compadre Vamos con más, ahora sí Vamos a ver los hombres y las mujeres Que no están cansadas y cansadas Levánteme las dos manos, arriba la mano Arriba la mano, Taro, dice Arriba, arriba, arriba Arriba la mano, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba la mano, arriba Y es el selva De Guatemala Arriba 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 No te vayas, amor Por favor, te lo pido No te quedas, amor No seas mala conmigo Aún si te alejas, yo voy a morir Aún si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, ya no estaré aquí Estaré en mi tumba, pero no por ti Aún si te alejas, yo voy a morir Aún si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, ya no estaré aquí Estaré en mi tumba, pero no por ti Te alejas, yo voy a morir Amor, si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, ya no estaré aquí Ahí estaré en mi tumba, pero no por ti Amor, si te alejas, yo voy a morir Amor, si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, ya no estaré aquí Ahí estaré en mi tumba, pero no por ti La selva de Guatemala Amor, si te alejas, yo voy a morir Amor, si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, ya no estaré aquí Ahí estaré en mi tumba, pero no por ti Amor, si te alejas, yo voy a morir Amor, si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, ya no estaré aquí Ahí estaré en mi tumba, pero no por ti Amor, si te alejas, yo voy a morir Origa, origa Amor, si te alejas, yo voy a morir Ay, Mónica, Mónica, me dejó Ay, 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 Mónica, Mónica, me dejó La noche de ayer, cuando yo la vi Me dije que viene, vamos a maticar No me contestó, solo dijo que no Cuando otro se fue, ya se me dejó Ay, 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 Mónica, Mónica Me dejó Ay, 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 Mónica, Mónica, me dejó Y en la selva De Guatemala Buenas noches de Comulco, Buenas noches de Paz Todos los invitados a bailar ahí en la pista Buenas noches de Comulco, Buenas noches de Paz Caminándose bien, te tiro la vi Por el puente guí, te veo el camino Cuando la alcancé, la mano le tope Me dijo que no, a cara ya venga Ay, 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 Mónica Mónica, Mónica, me dejó Ay, 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 Mónica Mónica, me dejó Y en la selva Y de Guatemala Ay, 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 ay Ay, 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 Mónica, Mónica me dejó La noche de ayer, con otro la vi, le dije que ven, vamos a batir claro No me contestó, solo dijo que no, con otro se fue, ya se me dejó Ay, 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 Mónica, Mónica me dejó Ay, 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 Mónica, Mónica me dejó Y nuestro gran evento, nuestra gran presentación, estamos en nuestro primer evento Gracias a la gente linda por la invitación y para nuestro gran amigo Tomás Alonso, alcalde de Comerco Gracias por ese patrocinio y a toda la gente linda Vamos a ver todos con la mano arriba, hombres y mujeres, venga el ambiente, el ambiente Si no están cansados, si quieren bailar hasta las 6 de la mañana Y venga la mano arriba, hombres y mujeres, arriba, 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 la mano arriba, 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 la mano arriba Y un chifrino a los hombres